Arrancamos este bloque con este reclamo por parte del SUTE o también, ¿no? Llevar hacia otros referentes también el tema de los descuentos por los días, obviamente, donde se adhirieron a este paro y que, bueno, resultan significativos los descuentos para ellos. Absolutamente, y lo habían prometido ir hasta la Organización Internacional del Trabajo, cosa que se terminó de confirmar hoy, Pablo, ¿verdad? Exactamente, la presentación la hizo la cúpula del SUTE, su secretario general, Karina Sedano, Gustavo Correa, su secretario gremial, junto a dos autoridades bastante importantes en el plano nacional, las autoridades de la CETER a nivel nacional, Sonia Alesio, y también Varadel, titular de SUTEBA, que acompañaron a esta presentación. Lo hacen, como lo habían anticipado tras el fin del conflicto, cuando vieron que el descuento de los días de paro llegó a sus bonos de sueldo, lo hicieron ante una Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo supranacional que tiene convenios con nuestro país y que tiene acuerdos de rango constitucional. Por eso, entonces, es una instancia de alzada, cuando recordemos hace pocos días, aquí en la justicia local, Mendocina, la Suprema Corte, convalidó el llamado ítem aula en dos casos en que referentes gremiales habían discutido la incidencia de este descuento. Lo siento, y para ir más en fino a la presentación del SUTE, que es una de sus estrategias para seguir reclamando, el motivo es la flagrante violación de la libertad sindical. En convenio, en concreto, citan dos convenios, el 87, en el artículo 3 y 11, y el 98, artículo 1, es la letra chica de esta presentación, en que ha incurrido el gobierno de Mendoza. ¿Y por qué? Porque lo que rechazan es el descuento del ítem aula, también el llamado ítem compensación paritaria 2022, y las asignaciones familiares a los trabajadores de la educación. Son los que adhirieron a los dos paros, aquel de dos días sobre finales del mes de julio, y los tres días de paro de principios de agosto. Entonces, el reclamo es específicamente sobre los descuentos a esas personas que adhirieron al paro. En definitiva, el concepto de fondo es que hay una colisión de derechos, se les está descontando algo por el derecho a manifestarse, a peticionar y a declarar una huelga, que es una medida de acción directa constitucional. Bueno, habrá que ver qué se define allí, ¿no? Porque han llegado hasta la OIT, lo habían prometido, lo terminaron cumpliendo, y seguramente sea una instancia a la que se abre ahora que no se va a determinar de inmediato. No, no, no. Sino que puede durar meses o hasta años. Sí, es verdad. Tienen la esperanza de que sea medianamente rápido, pero no hay plazo para la OIT para que se expida respecto a este pedido. Gracias, Pablo.